Es terrible percibir que te vas y no sabes que el dolor que has dejado justo en mi te has llevado la ilusión de que un día tu serás solamente para mi y ahora estás tú sin mi y que hago con mi amor el que era para ti y con toda la ilusión de que un día tu fueras solamente para mi y ahora estás tú sin mi y que hago con mi amor el que era para ti y con toda la ilusión de que un día tu fueras solamente para mi o para mi y es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mi te has llevado la ilusión de que un día tu serás solamente para mi o para mi y muchas cosas han pasado mucho tiempo fue la duda y el rencor que dejé vamos al ver que no nos queríamos no mi amor ya no nos queríamos oh no y ahora estás tú sin mi y que hago con mi amor el que era para ti y con toda la ilusión de que un día tu serás solamente para mi o para mi o para mi y ahora estás tú sin mi y que hago con mi amor el que era para ti y con toda la ilusión de que un día tu fueras solamente para mi o para mi y ahora estás tú sin mi y que hago con mi o para mi y cambiando y cambiando el formato y ahora estás tú sin mi y que hago con toda la ilusión de que a ti y con toda la ilusión de que ganặparte